La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Muchas gracias Sevilla, gracias España Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial Que más podía pedir Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Ya fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? D� a Timothy Los golpes en la piel Deja en marca Y después se van ¿Cómo duele? Dentro reparación Sin abiso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace asombro al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más que hiciste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Me hace libre y hace feliz Y ahora lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí Si me extraño Y el dolor dejé vos ir Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más que hiciste renunciar a quererme Y me duele, duele, duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto duele Duele, duele, duele Cómo duele Cómo duele Te fuiste nada más que hiciste renunciar a quererme Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí